3, 2, 1, 0 El Metiche presenta Mientras el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez Abreu, promueve en Nueva York nuestra cultura. En nuestro mismo estado se anuncia la suspensión de apoyos económicos a los talleristas del programa de formación artística. Comunican también que probablemente en tres meses se reanuden los apoyos. Mientras tanto, rásquense con sus propias uñas. Esta caricatura está hecha en Cuautla, Morelos, esquina con la Nenecuilco, Ayala, la tierra del general Zapata. Los invitamos a comentarla y a recomendarla. Gracias por su atención. Saludos del Metiche.